Venga, compadre. Ayúdeme aquí a subir esto para vaciar el agua en la fábrica. ¿Para qué? ¿Para seguir contaminando? Eso el río aguanta. Camina, le muestro. ¿Ha vuelto a ver peces? ¿Se ha podido bañar aquí? ¿Necesitas más pruebas? No, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental.